en el lugar donde dan los antecedentes penales. Y hay una enorme fila de personas queriendo obtener este documento. Zulicalix. Gracias compañeros en estudio. Bueno, comenzamos mostrando imágenes de este mar de gente que se encuentra en estos momentos a las afueras de las instalaciones para poder solicitar sus antecedentes penales. Aquí exactamente en la avenida Nuevo Orleans. Se encuentra conmigo Fernando para que nos pueda brindar detalles de cómo se está dando la atención, dónde tiene que abocarse la gente y quiénes reciben este trámite pues completamente gratis. Estamos hablando aproximadamente entre 1.200 y 1.500 personas que se están atendiendo diarias. Así es, aquí en San Pedro Sula entre 1.200 y 1.500 diarias de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde sin cerrar a mediodía. Estamos observando que hay gente que viene de los otros municipios aledaños, pero también hay otros sectores donde pueden abocarse. Así es, por ejemplo aquí en la zona noroccidental puede abocarse a Puerto Cortés, enfrente de la municipalidad está la unidad. Toda gente de Omoa, Choloma puede ir a Puerto Cortés. Igual en el Progreso y Oro, en el barrio Palermo están los antecedentes. En Quimistán, ahí por la municipalidad hay antecedentes para toda la zona del valle, de allá de Azacualpa, Macuelizo, San Marcos y Quimistán, abocarse ahí a Quimistán. Igual en Lloro y en Progreso. Este trámite es completamente gratuito para los menores de 21, pero para los mayores, ¿cuánto es el costo? De 18 a 24, si es para trabajo, tiene que traer la copia de la cédula. De 25 cumplido en adelante, si es para trabajo, tiene que pagar 150 lempiras. De 25 años en adelante son los que tienen que pagar. Entonces, bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos a movernos en este momento hacia la parte de afuera para poder mostrarles a ustedes cómo se mantiene todavía a esta hora de la tarde la gran cantidad de personas. Lo que se está haciendo en estos momentos es que se está pasando un grupo de jóvenes que son los que ingresan y no tienen que pagar por este trámite y también se hace, pues, luego se pasa a un grupo de personas ya adultas que a ellos sí les corresponde pagar. Generalmente nosotros le preguntamos, pues, a los jóvenes cuál es la mentalidad que ellos tienen a la hora de buscar empleo. Pero vamos a acercarnos para este costado porque la fila de personas mayores, pues, no es para menos. Vean usted, y le voy a comenzar con este caballero. ¿Desde dónde se ha movilizado usted? De Naco. Desde Naco. ¿Usted, pues, con la esperanza de poder obtener una oportunidad de empleo o ya hay alguien que le va a dar esta oportunidad? No, ya estamos empezando, sino que le están pidiendo el papel. O sea que usted, gracias a Dios, entonces ya va fijo ahí. Sí, ya. Bueno, muchas gracias. Él viene desde Naco. Imagínese usted. Vamos a ver por acá, a seguir por este sector de aquí. Le voy a consultar a este caballero. ¿Usted desde dónde viene? De Cofradía. Desde el sector de Cofradía. ¿También ya tiene un empleo fijo o anda en busca de él? Andamos en busca de empleo. ¿Hace cuánto tiempo que no está laborando? Desde julio. Desde julio. Y, bueno, ¿para qué puesto anda buscando usted? Pues, más teñido el área textilera. El área textilera. Bueno, muchas gracias. Y así como pueden ver ustedes, va avanzando esta enorme fila de personas. Algunas que ya tienen su oportunidad de trabajo y otras, pues, todavía vienen a sacar la documentación para poder obtenerla. Así está este movimiento. Son aproximadamente, ya ven, unas 1.500 personas que se están atendiendo diarias. Y este fluido, pues, comenzó desde el viernes pasado. Porque, obviamente, en este inicio de año es cuando la gente comienza, pues, a buscar esta oportunidad de empleo. Miren, ve. Esta fila que ustedes están viendo acá ya prácticamente rodea por completo todo el edificio. Así que estas son las imágenes que nos está brindando nuestro compañero Eduardo, el Toro Mengíbar. Y con sus imágenes vamos a regresar nuevamente con ustedes hasta los estudios. Bien, gracias.